Esta es la situación en la estación ferroviaria de Constitución y a propósito de densidad y de jornadas largas, la del Congreso ayer fue muy intensa pero además de tratar el tema del Persaltum, se ocupó de otros temas por eso está con nosotros nuevamente Fernando Fraquelli. Silvia, es así, el tema central fue el tema del Persaltum pero hay varios temas que viene trabajando el Congreso, vienen trabajando las comisiones se terminan los tiempos y se acortan los tiempos en el Parlamento Nacional en lo que tiene que ver con el tratamiento de diferentes proyectos de ley uno de esos tiene que ver con las modificaciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate vamos a compartir este informe. Son pequeños y medianos, la gran mayoría de los productores yerbateros y hasta ahora estaba funcionando el Instituto Inim, el Instituto Nacional de la Yerba Mate con un sistema muy perverso, que las decisiones se tomaban por unanimidad nunca en un cuerpo colegiado se pueden tomar por unanimidad entonces siempre los más poderosos que podían venir a hacer lobby a Buenos Aires se levantaban de la reunión, no daban la unanimidad y venían a resolver el precio acá bueno, ahora lo que se está tratando es de que se haga con los dos tercios pero también se está tratando de ver cómo va a ser la conformación de presión ¿Diputado, esto va a incidir en los precios? No, en realidad lo que va a hacer es que emerja el precio que razonablemente permite que todos los sectores, todos los eslabones de la industria sean viables y haya sustentabilidad en el sistema ¿Mejora la comercialización? Mejora y da transparencia porque es un ámbito en el que se discute ya no por la fuerza específica de negociación que pueda tener un sector sobre otro sino sobre la razonabilidad económica de lo que significan los costos de producción lo que significa una renta adecuada al capital y al riesgo que tiene cada uno de los segmentos empresarios y consecuentemente es el mejor precio y más sustentable que se pueda alcanzar para un producto tan importante como el de yerba mate Bueno, varios temas decimos de tratamiento en el Congreso Nacional el otro tema, el proyecto de ley del diputado Horacio Pietragala el Plan Nacional de Control de Adicciones fue aprobado por la Cámara Baja ¿Y cuáles son algunos de los puntos centrales de este proyecto de ley que ya lo sancionó la Cámara de Diputados y que ahora lo va a tener que analizar el Senado Nacional? Impulsa un plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos que dispone elementos preventivos, asistenciales de inclusión social para personas afectadas por cualquier tipo de adicción proyecto sancionado por la Cámara de Diputados y ahora tendrá que ser tratado por el Senado Nacional